... Entre los compañeros ayudan a darse agua, mirá. Los DT, ¿qué dicen los DT? Hace un año y pico el médico, que no hacía nada. Hace un año y pico el médico, que no hacía nada. Hace un año y pico el médico, que es lo que estuvimos hablando de la seriedad de jugar y de repetir de nuevo los momentos que estuvieron buenos. Contra el niño, bueno, hoy es que lo repetimos acá. Estos flacos obviamente que no son unidos, ¿sabes? No, no estaría el último en la tabla. Pero igual, a ver, cuando hagamos a buscar un equipo, una identidad, una seriedad para jugar esto. Bueno, es eso, no importa el rival que esté adelante, pero yo tengo que jugar siempre con un estándar. De acá para arriba, no de acá para abajo. Bueno, traten de buscar ese estándar y que sea lo más alto posible. ¿Qué quiero decir? Muchos de ustedes pudieron competir. Cuarenta minutos, con los fracos indivisoriamente, bueno, ¿qué se tiene que dejar de hacer esto? ¿Para qué? Para poder llegar a setenta, ochenta minutos. El salario viene joder, quiero 거예요. Desperse en culo como lo conmícanos si pasamos. Agarra de fuera. ¡Dale, dale, hijo! Tienen que ir adelante todo el tiempo. Son 10 minutos. 10 minutos que tienen que cagarnos a par los dos forward. 10 minutos bien cagados a palos. No se la hable a nadie. 10 minutos con los forward. Pancho. Pancho. ¿Este de quién es? Este Nacho Carabin. Nacho Carabin. No era Manu de tu puto. De eso dijo. ¡Dale, viejo! ¡Dale, viejo! Nuestros compañeros están afuera jugando un partido entre ellos. Y nosotros tenemos oportunidad de jugar contra otro equipo. Así que dejemos todo por ellos. ¡Dale, viejo! ¡Un culo! ¡Decido!